Noticias 670, Venezuela. Amigas, amigos, vamos al tema Venezuela. Hemos convocado en esta parte a José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el exilio BPEX. Colina, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un placer saludarte a ti, a toda la audiencia de la más poderosa 670M, gracias por el contacto. Estaba revisando, Colina, y amigos de la audiencia, una nota que tiene que ver con la economía del venezolano. No sé cómo hace hoy en día un venezolano para subsistir. Estamos hablando del salario básico del mes, equivale a tres dólares noventa y ocho centavos, según un análisis de que acaba de surgir para decir que una familia en Venezuela necesita ciento veintiséis salarios mínimos, es decir, tres noventa y tres dólares noventa y ocho centavos multiplicado por ciento veintiséis para poder, repito, alcanzar una canasta básica alimentaria. Qué fracaso tan rotundo el de la dictadura, la colina? Sin duda, de hecho, pues ese salario mínimo que están ganando los venezolanos es lo que demuestra que toda esa burbuja o otro hecho que han querido aparentar de que Venezuela se ha arreglado y de que Venezuela va camino a la normalidad o que se encuentra la normalidad es completamente falso porque está claro que una familia que solo devenga tres noventa y nueve al mes es imposible que pueda sobrevivir cuando la canasta alimentaria está por alrededor de los quinientos dólares. La realidad es que una buena parte de la población venezolana puede alimentarse y puede subsistir gracias a las remesas que envían casi siete millones de venezolanos que están fuera del país, que mantienen a sus familias internamente y otro tanto puede sobrevivir porque está metido en cualquier arista de las mafias internas que hay en Venezuela. Por lo que queda o lo que resta es un grupo de venezolanos que no están, que no tienen familiares afuera o que no están metidos en las mafias internas y esos son pues los que realmente no sé cómo hacen porque está claro que si no tienes a nadie fuera del país o no o no estás involucrado en algún esquema de corrupción, pues lo más seguro es que te mueras de hambre dentro del país y como tú bien lo dijiste en la introducción, eso es lo que muestra el gran facarazo de una revolución que supuestamente llegó para mejorar el nivel de vida de los venezolanos y para elevar su calidad de vida y para poder repartir de manera equitativa los recursos y ha hecho exactamente lo contrario, lo que ha hecho es sumergirlos en la pobreza y los recursos no se han distribuido de manera equitativa porque lo que han hecho pues una clase muy pequeña es robárselo y construir una nueva clase que es los bolivurgueses y los corruptos del régimen. José Antonio, hablaste de las ayudas que los venezolanos puedan enviar en forma de remesas para poder ayudar a sus familias en Venezuela. ¿Tu reacción a este nuevo, esta nueva orden del gobierno del TPS de extenderle 18 meses más a los llegados antes del 31 de julio? Bueno, me parece que la extensión del TPS es una noticia importante, sobre todo en cuanto a que le dieron, agregaron 18 meses más, ¿no? Se vencía o el 31 de marzo del 2024, ahora a partir de ahí vienen 18 meses más para los que hayan aplicado y le haya sido aprobado. También redesignaron la fecha hasta el 31 de julio del año 2023 y eso tiene una connotación positiva y otra negativa. La positiva es que, bueno, las personas que habían llegado hasta esa fecha, que no tenían acceso o que no tenían posibilidad de aplicar el TPS, pues lo van a poder hacer. La negativa es que también personas inapropiadas, desagradables, que hemos visto como han manchacado o han manchado el gentilicio venezolano, también van a tener posibilidad de hacerlo, lo cual pues es bastante penoso, sobre todo gente que ha entrado por la frontera, está por allá, por Nueva York, en otras ciudades, van a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, eso no es tan positivo, pero como quiera que sea, pues creo que los venezolanos que puedan vivir en los Estados Unidos de manera ilegal y puedan hacerlo a través del TPS, es muy bueno para ellos y esto lo que demuestra es que la situación en Venezuela pues no se va a arreglar a corto plazo, porque nadie la aprueba en una extensión del TPS, ni resignan condiciones, si tuvieran la menor visión de que va a resolver ese problema de Venezuela a corto plazo. A propósito de la entrada de venezolanos a través de la frontera, que en los últimos días se han visto como miles de inmigrantes en una noche dos mil, el día lunes ocho mil, el día miércoles diez mil inmigrantes entraron de manera ilegal a Estados Unidos por la frontera entre México y Estados Unidos y en su mayoría son venezolanos. Tristemente, a través de esa entrada ilegal, no se puede verificar quién está entrando, pero como dices Colina, nosotros los venezolanos podemos de alguna manera evaluar el perfil de los que algunos están subiendo en las redes sociales y son, vamos a decirlo, los hijos de la revolución que no son más que malandros, tipos que en Venezuela seguramente fueron delincuentes, de hecho hay un video que se denunció y esto ayudó a que se le cerrara las cuentas en las redes sociales a uno de esos malandros porque iba a un supermercado a enseñar cómo robar mercancía sin que lo agarraran. Esto es parte de lo que está llegando, Colina. No, sin duda, y es por eso que mucha gente pues ha recibido la la redesignación de fecha pues como algo no tan positivo porque precisamente este tipo de personas que tú acabas de mencionar como su nuevo apodo de leyto le puede beneficiar. Ahora bien, desde mi punto de vista, y este es un análisis que hago, yo pienso que esta administración tomó la decisión de redesignar la fecha precisamente para ver cómo resuelve ese problema creado de la cantidad de venezolanos o de gente que entró por la frontera y que se encuentran en Nueva York y en otros lados pues haciendo reclamos porque no tienen las mejores condiciones para vivir. Yo me imagino que la estrategia de esta administración es obligar a esta gente a que tenga la posibilidad de aplicar un TPS, un permiso de trabajo, y si no lo hacen y no se colocan de manera acorde o legal a vivir en los Estados Unidos, eventualmente pues serán deportados hacia Venezuela. Me imagino que hacia allá va la estrategia porque vamos a estar claro, el 70% de los casos de asilo o de petición de protección de los más de 500 mil venezolanos que tienen solicitudes pendientes están precisamente en la ciudad de Nueva York y estos individuos, como lo acabas de decir, que su nivel de académico y nivel intelectual es bastante bajo, pues por lo general no están muy pendientes de aplicar a estar legalmente en los Estados Unidos, sino que se dedican a hacer presión para que los mantenga y eventualmente si no se puede mantener en los Estados Unidos de manera legal, pues lo van a tener que deportar y me imagino que hacia allá va la estrategia tomada por el Departamento de Inmigración, el Departamento de Homeland Security, con respecto a esta redesignación de fecha por los venezolanos. Para finalizar, Colina, ratificaron a los directores de las empresas de las Fuerzas Armadas Venezolanas, tema de transporte, minería, banca y televisión, la cúpula de los dictadores sigue manejando a la misma gente. Bueno, es que si es un régimen militar y así lo demuestra, ¿no? Si los militares son los que sostienen a Nicolás Maduro y los militares son los que lo mantienen allí, pues tienen que mantenerlos contentos y la mejor forma de mantenerlos contentos es que le den poder en las diferentes áreas. No solo ratificaron a los presidentes de esas empresas que están vinculadas al sector militar y que sus jefes son militares, sino que si te pones a evaluar, casi que todas las dependencias de la vida pública en Venezuela están controladas por militares. El director de la policía política es un general jefe del ejército, activo, del SEBIN, el comandante, el ministro de Relaciones Interiores, un almirante en jefe, activo, que es el que comandó la operación fallida esta de la de la toma de Tocorón, el jefe de la contrainteligencia es un mayor general, el jefe del Ministerio de Electricidad, un general en jefe de la de la Guardia Nacional, activo, es Néstor Revero Torres. Entonces cuando te pones a ver, todos son generales en jefe, todos son mayores generales, todo está dirigido por un militar en Venezuela, y esa es la manera como Nicolás Maduro mantiene a los militares contentos para que lo puedan sostener en el poder, así que no me extrañen en lo absoluto, esa es una tiranía militar, y Maduro le da lo mejor que tienen los militares para que lo mantengan allí. Colina, gracias por estar este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan muy buenos días. Era José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el exilio BPEX, estaba en Noticias 670. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.